El Partido Acción Nacional en el Congreso local presentó una solicitud para que la Auditoría Superior del Estado presente un informe detallado sobre las anomalías financieras detectadas en el municipio de Torreón, mismas que ascienden a más de mil millones de pesos durante el 2011 y una cantidad similar en el 2010, y en su caso, las sanciones correspondientes. Ahora en noviembre presenta el auditor un informe de las cuentas públicas y nos encontramos con graves anomalías en el 2011 por parte de la administración de Eduardo Olmos y bueno, pues ahora queremos que nos digan, a ver, 2010, ¿qué pasó en el 2010? Si tú revistas el informe del 2010 y 2011, son prácticamente los mismos, cambia una que otra palabra, cambian las cantidades, lo que quiere decir es que son repetitivas las anomalías o las irregularidades o las observaciones que se presentan en las cuentas públicas. Son un sinnúmero de irregularidades en el manejo de los recursos que mueven dónde está la bolita, dónde queda la bolita y ¡pum! no desaparecen. En el 2011, viene una cantidad entre CIMAS, DIF, CIMAS, DIF y Presidencia Municipal, y pensiones cercanas a los mil millones de pesos. Para RSG con imágenes de Marco Gamis, informó Alejandro Martínez. Gracias. Gracias. Gracias.